Música Ya estamos de vuelta con Nicky, que nos estaba hablando de un señor que acompañaba a Rocío Carrasco y que se puso muy nervioso, porque le estaban grabando, como él hace un momento Me pongo muy malo Tranquilo ya, que ya pasó ¿Quién era el tío este? ¿Quién? ¿El de los buenos modales? Pues este era un tal Rafa, pero la historia del corazón lo recordará siempre como ¡El carnicero de Argentona! No me extraña, pero ¿de dónde ha salido? Pues un amigo de toda la vida de Antonio David, que estaba allí con él, le hacía los favores de pegar a la prensa y eso En fin, lo que tiene que quedar claro es que la violencia no es el camino Y ahora, Patricia, vamos a ponernos serios porque tengo que darte una mala noticia Españoles Los Teidak Han vuelto Pero eso no es una mala noticia ¿Cómo que no? Eso está guay Los Teidak me encantaban Eran tan guapos y cantaban tan... guapos ¿A ti cuánto gustaba más, eh? ¿Jason, Mark, Gary, Robbie o Howie? No, 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 quita, quita A mí no, a mí, a mí este grupo ya me pilló ya en mi edad hetero Ya no... En fin, que decía que los Teidak, que el mítico grupo de los 90, pues que han regresado ¿Y esto por qué ha sido posible? Pues ha sido posible gracias a que cuatro de sus componentes no están en periodo de desintoxicación de nada Los han unido ¿Y qué? Bueno, pues eso, que los Teidak tenían millones de fans Bueno, esto es un fenómeno que estamos analizando, si te das cuenta, últimamente Porque hace dos semanas estuvimos viendo a todos los fans de Isabel Pantoja La del pelazo aquí La semana pasada vimos al fan este de los dos dientes de Enrique Iglesias Que se volvía loco Bueno, pues este... ¡Ah, Jesús! Perdón, perdón ¿Ves? Por venir a trabajar malita Estoy enferma, pero de estar en la cama Y yo he dicho, no, vengo al programa Eso me pasa a mí cuando duermo con el culillo al aire En fin Que le toca el turno a los fans de los... Cuando puedas meterse un clime Eso Gracias, guapo Ya, continúa Que decía que... Que le toca el turno a las admiradoras de los Take That ¿Qué quiere decir? Toma eso Grupo que, antes de disolverse, en 1996 Pues vino a España a un programa de televisión Aunque, la verdad, no sabemos si pudieron llegar a salir del aeropuerto de Barajas ¿Quieres ver la primera secuencia? Atentos porque es muy fuerte lo de estas chiquillas Vamos allá Oye, ¿por qué le gritan? ¿Qué? ¿Por qué gritan? Porque viene Take That ¿Quiénes son guapos? ¡Sos muy guapos! ¡Sos muy guapos! ¡Sos muy guapos! Pero seguro que van a salir por aquí ¿Eh? Sí, seguramente ¿Por qué estáis todas aquí? ¡Joder, porque está buenísimo! ¿No lo ves? ¡No son los mejores! Una canción de Take That Venga ¿Cuál es el más guapo? ¿Quiénes son? ¡Quiénes son! ¡Quiénes son! ¡Quiénes son! ¡Quiénes son! Oye, ¿qué prenda íntima seríais capaces de dar la Take That? Mi braga Mi braga Se trae todo Se trae todo y las bragas Todo y en persona Sí, sí, ahora mismo Ahora mismo Si os dieran un beso, ¿qué pasaría? ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora sin ellos? Joder, se vayan mañana ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿y qué les diríais? Porque se van a disolverlos, ¿sabéis? Sí Sí ¿Por qué? Porque les temo mucho y que les vaya muy bien ¿Por qué? ¿Se van a...? ¿Por qué? Porque quieren su carrera solitario Porque les presionamos Pero tampoco es derecho No tenemos derecho a quererlos Es que no tenemos derecho a quererlos ¡Qué romántica la chavala! Esta luego ganó gran hermano, me parece Oye, pero ¿ninguna de esas chicas tenía clase? ¿Qué directa eres, Patricia? Hombre, tampoco seas así Pues claro que no tenían clase ninguna ¿No? Las ves que eran bastante ordinarias todas En fin, sobre todo la que decía ¡Que ya le darían mis pragas! ¡Yo le quiero dar mis pragas! ¡Y los braques también! Miki, me refiero a que si no tenían que estar en el colegio a esas horas Ah, pues seguro que tenían que estar Pero total, para suspender seguro ¡Qué mal, verdad! Quédate cuenta que era la última ocasión En que podían ver a los Tic Dac juntos ahí Antes de disolverse como un azucarillo Y en persona O como ha dicho Sofía Mazzagato En persona humana Es muy complicado Si es que es verdad Y qué locura se hacen cuando eres tan joven Yo una vez fui al programa de Teresa Raval Y voluntariamente Ya, bueno, sin embargo Estas pobres se quedaron con la gana Vamos, que fueron a Barajas a na A perder el tiempo, Patricia Una pena Porque los de seguridad Les tomaban el pelo Pero le decían Que salen por la puerta uno Y ahí van todas corriendo ¡No! Que salen por la puerta dos Allí todas con su chándal corriendo Bueno, alguna haría gimnasia Que bien le vendría Bueno Bueno Atenta y mira cómo fue La secuencia de los hechos Míralo Mira cómo le tomaba el pelo ¡Míralo! ¡Se siente! ¡Míralo! 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 No es justo, porque es que la gente que llevamos aquí desde las 11 de la mañana, que es que yo no he ido ni al colegio, ahora es que si no salen por aquí es que yo no los veo y he perdido un día de colegio inútil. Oye, perdona, ¿qué te pasa? Nada, es que... bueno, es que... es que no creo que sea lógico que digan que vayan a venir y que nos estén tomando el pelo a las fans como nos lo están tomando. Están diciendo que vienen por arriba, que vienen por abajo, que ya se han ido, que están ahí dentro. Nos están tomando el pelo y lo lógico es que nos digan la verdad, la verdad, porque si se han ido, que nos lo digan, a mí me da igual, yo me voy, pero... Están diciendo que se han ido. Yo no, yo confío en los take that y creo que van a venir y van a venir a vernos. Yo confío en eso, si no es que son unos traidores, porque nos han traicionado a todas, haciéndonos esperar aquí. Oh, pobres, vaya estampida, parecían las rebajas. Pobrecita. Sí que parecían unas estampidas, sí. A mí la que más venía me daba es la que decía, que he perdido un día de colegio inútil. O sea, que para la niña el día de colegio era inútil. Claro. En fin, que me los devuelvan, que me los devuelvan, los take that me deben un día de colegio. Coño, y todo esto por cinco tíos, que al fin y al cabo esos tíos son igual que yo, a mí no me bastide. Hombre, ahora sí, porque han engordado bastante, sobre todo Gary Barlow. Pero antes es que estaban muy buenos, Miki. Ah, bueno. El caso es que para el final me he reservado a la fan, que yo creo que peor lo pasó en toda la tarde. Pobrecita, qué disgusto llevaba. Mírala, que da mucha pena. Oye, ¿qué te pasa? Se han reído de nosotras. Estamos a talla, no se me haja revisar de nosotras, estamos ya hasta los huevos, ya. ¿De qué hora estás aquí? Desde hace un... Esta vez de la doce, yo he venido hace un rato, pero vamos, llevo dos noches con el nervio de destrozar. No podía dormir, no podía estudiar, no podía hacer nada, solo por venir a vernos ahora como ni. Y se ríen de nosotros, pues no me da la gana. ¿Crees que se están riendo de vosotros o que todavía no han llegado, que se han ido ya? No, 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 están aquí, no quieren salir y ya está. Porque debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país, pues no. ¿Cuántas fans tienen take that que en todo el mundo? Yo qué sé, más de lado, yo qué sé. Estas fenomenales, no es infinitas. Yo estoy harta ya de oír que ese grupo que ha ganado la opital, la de Rolín, esto, no ha ganado los huevos de agrupos que han tenido un montón de fama. Y ahora que vienen aquí y ahora se empadan a reírnos otros días, pues no. Una cosa, ¿y qué te parece que se separen? Una putada, una putada con una casa. ¿Qué creéis que se separa? Por Roby, por Roby. No, fue por Nadia. Porque Gery quería cantar de solitario. Roby decía que no le aguantaban. Marala, 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 está deprimido. Marala, es que es una mierda. Marquise, claro. Nosotros queremos hacerles, aunque sea, aunque sea, aunque sea, aunque sea solo el pelo, aunque sea un gafato, lo que sea, pero verdad es el mío. Porque yo por lo menos estoy harta de verles en la tele, oírles en la radio, y oír sus canciones, y ver sus fotos. Si van a la situación del mundo, venos aquí, a mí hasta China, y no vienen a España. Pones chicas, no, menudo berrinche. Ya te digo. Pero hay que entender un poco la hostilidad. A ver quién tiene cojones para salir allí. Te pueden arrancar la cabeza. Esta niña, cuando se ve allí, ¿cómo se verá? Y dirá, madre mía, cómo estaba yo allí. En fin, la verdad es que a mí lo que me impresiona es la habilidad que tiene esta gente para escribir el nombre de sus adorados aquí. Así sin un aplauso. Y se lee bien, con buena caligrafía. Y eso que se han fumado todo el semestre de literatura y lengua, fíjate. Y se entiende perfectamente eso, es muy complicado. ¿Cómo lo harán con espejos o algo así? No, Miki, se pintaban las unas a las otras. ¿Cómo? Así, mira. Así. ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿No tienes ningún vídeo más para enseñarnos? ¿Qué pones? ¿Qué me estás pintando? No tengo ya ningún vídeo más. ¿Qué me has hecho? Así. Pues ala, corre. Vete a buscar un espejo y hasta la semana que viene. Un aplauso. ¡A mí, Kira! 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 ¡A mí, Kira!